Bienvenidos a un nuevo número del Yo de las Noticias del Fútbol Femenino. Hoy abrimos con las imágenes de la alegría de las jugadoras del Barça que ganaron la final de la Copa de la Reina 3-0 ante el RD Ferogronio. El Barça ha tenido que esperar el minuto 42 y un penalti de Alexia Puteas para abrir la lata. Dos minutos después, Aitana permitía llegar al descanso con dos gores de ventaja, y el gol de Genihermoso en el minuto 61 se llevaba el partido. Aitana, tras recibir el premio de jugadora de la final, declaró que ganar un título individual me llena de orgullo. Son muchos años de trabajo detrás, y aunque suene atópico, me quedo con el título colectivo. En Liga, este fin de semana se han jugado solo partidos aprazados. El Areci ha remontado su partido ante el Valencia para imponerse 4-1. Hemos visto el primer gol de Ajibade como colchonera, y un doble de los Mila Santos que ha declarado estar muy feliz con el resultado de sus gores, y que tiene más confianza en sí mismo. El Betis se lleva los 3 puntos del campo del Depor con una victoria 3-1 con gores de Roza de Ana González, y un gol de penalti de la capitana Ángela Sosa contra un gol de Peque para el Depor. Ana González, una de las protagonistas de este éxito, ha declarado que el equipo se hace más fuerte semana tras semana, pero que aún no han hecho nada, y que van a seguir trabajando con humilidad y confianza, y que la recompensa llegará. El UDG Tenerife, sexto en la tabla con esta victoria 2-1 ante el Eibar, sigue muy bien situado en esta lucha para la Champions. Las Tenerfeñas están a 4 puntos de la 4ª plaza, ocupada por la Alarechi, que cuenta 3 partidos más. Francisco Díaz, el técnico de las guerreras, ha declarado que este tipo de partidos son los que te dan crédito para seguir soñando y aspirando a estar entre los mejores. Recordamos los dos últimos resultados de este domingo, con la victoria del Sporting Huerba en el campo de Santa Teresa, que vuelve a caer tras su victoria en el campo del Atleti, y la bonita victoria del Rayo Vallecano 2-0 ante el Español. Pasamos al capítulo Fichajes y Renovaciones. El Levante ha anunciado la renovación por 3 años más de Arba Redondo. En cuanto a su renovación, la delantera dijo que tenía muy claro que quería quedarse en el club, en lo cual se siente como en casa, y que está a gusto con el alto rendimiento del club y con su filosofía. Habéis podido verla jugar unos minutos en esta final ante el Barça. El Edefero Grunio se ha reforzado con la llegada de la delantera británica, Chamika Fischli, que llega procedente del Estrella Nal en Islandia. Seguimos con el sorteo de la Champions que tuvo lugar este martes, con el Barça que tendría que ver a los cuartos de la competición. Las jugadoras de Luis Cortes se enfrentarán a las danesas del Fortuna Jorning, y sin lugar a duda, el gran encuentro de esos octavos será el partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. Entre los favoritos de esta competición podemos ver al Olympique de Lyon, que se enfrentará al Bjornby, y al Wolfsburgo ante el Kivner. Los partidos de ida se jugarán el 3 y 4 de marzo, y los partidos de vuelta la semana siguiente. Pasamos a la página extranjera con la Bundesliga y el Bayern que sigue arrasando. 14 victorias seguidas con una nueva goleada 7-0 ante el Werder. Detrás, el Wolfsburgo sigue manteniendo la puja con una victoria 1-0 ante el Hoffenheim. En la Premier, el Chelsea se aprovechó de la derrota del Manchester United en el derbi ante el City, para acentuar su liderato con una victoria 5-0 ante el Bristol, con un nuevo doblete de Kelby. En Italia era la vuelta de los cuartos de la Copa. El Inter se clasifica a pesar de su derrota 1-0 ante la Fiorentina. La Roma, que está en una racha muy positiva, ha ganado 6-1 ante el Florencia, y se clasifica también para las semis, igual que a la Semirán y la Juve. Muchas gracias por haber visto el video hasta ahora. No dudar en seguir apoyando el programa, dando likes y suscribiendo a la página. Hasta pronto para otro episodio.